Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sergi y aquí estamos nuevamente listos para grabar otro video más. Hey, listen, escucha. Si lo que estás buscando es saber cómo cobrar por servicios de limpieza en casas o quizás en residencial, a mí no, quizás en comercial, pero en especial en residencial, este es el video. Este es el video que has estado esperando. Finalmente, wow, dije, you know what, la gente está, todavía sigo, creo que tiene muchas dudas, ¿cómo lo van a hacer? Y yo los entiendo, yo los entiendo que cuando vas empezando o quizás cuando tienes años, puede pasar, a veces, pues, se vuelve complicado. Lo decidí en el video anterior, dije, you know what, bueno, ya basta. Déjame se las pongo más fácil, porque más fácil no puede ser. Oh my God, la verdad que esto que voy a hacer el día de hoy, a muchos no les va a gustar, pero a muchos les va a encantar. Cuando digo que no les va a gustar, es porque decir, no hombre, Sergio, si de por sí, con la información que les estás dando, ya la están haciendo, ahora con esta información, oh my God, pues prácticamente le estás poniendo en bandeja de plata, en bandeja de oro, todo. ¿Por qué? Mira, una de las cosas que más se batalla es, ¿cuánto voy a cobrar por limpiar esa casa? Oh my God, me llama el cliente, me dice, Sergio, oye, ¿cuánto me cobro por limpiar una casa? Y digo, ok, no, pues este, I don't know, ¿sabes qué? Este, oh my God, ¿qué hago? Digo, pues no sé, déjame, voy a ver tu casa. No, 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 es que yo necesito un estimado. Oh my God, ¿qué hago? No, pues te cobro 30 dólares por limpiar tu casa, y llego y la casa me tomó 20 horas, o, wow, un ejemplo, me está, ya me pasé. O la casa me tomó 3 horas, y le cobré a 30, y te dije, where a minute, le cobré a 10 dólares la hora, cuando el mínimo es a 11, 11.50, 10.75, come on, Sergio, perdiste. Eso es un grave error. Pero, por esa razón, el día de hoy decidí, ah, bueno, cumplí mi promesa, porque mi promesa en el video anterior fue que yo iba a hacer, hablo un spreadsheet de una manera que a ustedes se les va a facilitar todo. So, escucha, si tu gran, si tu gran complicación es eso, oh my God, ya, ya, esta es, es como que si fuera ya, con esto la vas a dar más. Ok, entonces, vamos directamente al grano. By the way, si no te has inscribido a nuestro canal, por favor, suscríbete ahí abajo, dale click en el botón que dice subscriber, para que estés al tanto de nuestras notificaciones. So, ¿qué pasa? Que cada vez estamos ayudándolos más. Nuestra meta, ¿sabes qué? Estamos en junio, ¿ok? Y apenas estamos en menos de la mitad. Vamos llegando, vamos llegando a los mil subscribers para el final de junio. Quiero que lleguemos a los mil subscribers para el final de junio. Creo que ya es suficiente. En el video pasado yo lancé un comentario que dije, ¿sabes qué? Alguien tiene que tomar el liderazgo en el servicio de la limpieza. Y me voy a parar al frente y lo voy a hacer. Ya pase lo que pase y cueste la que le cueste. Vamos a tomar el liderazgo y vamos a cambiar las cosas. O únete al movimiento. Únete al movimiento y vamos cambiando todo. Creo que el servicio de limpieza tiene un gran potencial. Y no es para que sea explotado por las grandes compañías. El servicio de limpieza, en mi punto personal, es un step que te puede ayudar a ti a salir de donde estás, de apuros o de situación económica, posicionarte, darte chance. Mira, hasta si estás estudiando, puedes trabajar en tu tiempo. Este es un servicio que se puede hacer hasta tiempo extra. Puedes acomodarte y establecerte en lo que haces lo que a ti te gusta. A mí en lo personal, cuando yo empecé limpiando casas, no fue mi meta. Queda limpiando casas todo el tiempo, pero lo usé como un step ladder, como un escalón para crecer. Ok, eso es mi meta. Únete al movimiento y vamos cambiando todo. Vamos cambiando, vamos ayudando cada vez más gente. Trabajo hay suficiente. Si tú no lo tienes, no es porque no haiga. Y no es porque haya mucha competencia, es porque tú no sabes cómo alcanzar los clientes. Tú no sabes cómo hacerla y no tienes las herramientas adecuadas. Por eso te invito a que te unas al movimiento. Le hagas clic ahí al botón subscriber y nos sigas en las redes sociales. Compártelo con tus amigos porque entre más crezcamos, más ruido vamos a hacer. Y déjame decirte una cosa. Entre más grandes lleguemos, más vamos a cambiar las cosas. Y más vamos a hacer que todos y cada vez más les vaya mejor. Vamos directamente al grano. Ok, va a ser un poco complicado al principio, pero tienen que entenderla. Esta gráfica es muy personalizada, es custom, ha sido creada por mí personalmente y le he dedicado mucho tiempo para poderlo generalizar de una manera que sea muy flexible y muy fácil de aprender. Entonces tienes que aprenderla. Entonces vamos al grano. By the way, cuando termine el video yo voy a subir un PDF, un PDF file donde ustedes pueden descargarlo e imprimirlo para que lo vean y puedan ustedes hacerlo. En el PDF va a estar más especificado todo. Van a poder ver más opciones. Entonces vamos directamente. Square Feet. Yo la gráfica está dividida desde Square Feet, Number of Bathrooms, Frequency, Minutes per Bathroom, Minutes per Kitchen, 500, Ecos 30 Minutes, ATP, W, Hour Splendid. Lo voy a explicar TH, Total Hours, CPH, Cost per Hour, and CPS, Cost per Service. Entonces déjame ahora lo explico en español. Son los pies cuadrados, número de baños, frecuencia, minutos por baño, minutos por kitchen. 500 pies cuadrados equivalen a media hora. Ahora, el ATPW, déjame explico el ATPW de una manera más fácil. Adhiere time, adhiere tiempo por semana. El adhiere tiempo por semana pasa que tienen que, ustedes saben que hay clientes que piden semanal, quincenal, mensual, cada tres semanas, cada seis meses. Obviamente si se tiene cada seis meses, aquí este no aplica. O sea, ATPW aplica cuando tú trabajas en un lapso de una a un mes, de una semana a un mes. Ahí es cuando vas a aplicarlo. El Total Hours, of course, el total de horas, el costo por hora y el costo por servicio. Ok, eso vamos directamente. Si tengo un servicio, y esto es en especial para los que obviamente, que cuánto, que porque en mi casa yo sé, yo les he dicho por hora. Y ahora van a entender que esta gráfica que acabo de hacer, no solo lo van a aplicar por hora. Lo van a aplicar también por square feet. Entonces dije, wow, vamos haciéndola más fácil, más comprimida. Ok, so si tenemos de cero a mil pies cuadrados, una casa de cero a mil pies. No me importa si te digo, mi casa es de 750 square feet. 750 square feet. I don't care. De cero a mil. That's it. El número de baños. Si el cliente te dice, oh, tengo una casa de 990 pies cuadrados, de un baño, quiero la limpieza por una vez a semanal, cada semana. Obviamente, ahí es la información que vas a requerir, ¿verdad? Ahí tienes la información. Es una casa de cero a mil, es de un baño y quiere servicio a semanal. Tú entonces vas a, lo que vas a hacer, muy simple, vas a, en la gráfica, tú vas a poner, está especificado la, el average. By the way, si tienes algún comentario, déjanoslo saber. Obviamente, si tú tienes alguna duda, dices, Sergio, creo que a lo mejor está bien o vámosle subiendo un poquito más. Vamos cooperando entre todos. Si ustedes tienen algo que quizá yo me estoy pasando y no lo veo, déjanoslo saber. Pero creo que está muy bien explicado. Ustedes lo que van a herir es los minutos por el baño. En average, un estimado para limpiar un baño regular, 45 minutos, media hora, media hora. Algunos lo hacen en 15 minutos, 20 minutos. Yo me extendía 45 minutos porque lo que pasa es que hay de baños a baños. Y por lo regular, algunos tienen unos baños muy grandes que no te vas a esperar. A veces llegas y es un toilet, una bathtub pequeña y te decís, wow, cool, lo hago en 15 minutos. Pero cuando llegas y es un baño master bathroom, like, damn, this bathroom is pretty big. Like, ¿cómo lo voy a hacer? Wow, este está grande, este baño. Entonces, ustedes lo vamos a manejar a un average, ok. 45 minutos por el baño, 45 minutos por la cocina. Algunos me dirán, la cocina la hago en 15. I don't care. Tú ponle 45. ¿Por qué? Porque hay de cocinas a cocinas o el average lo vas a comprimir a 45. De esa manera, si tú te ahorraste 15 aquí, 15 aquí, mi consejo es darle extra al cliente. De esa manera lo vas a conservar, ok. Minutos, obviamente, si la casa es 750, pero tú vas a cobrar, ok, si es 750, yo te cobro el de 0 a 1,000. That's it, es el precio de 0 a 1,000 square feet. Entonces, vas a poner media hora por cada 500 pies cuadrados. Eso significa que como son 1,000, le vas a cobrar una hora. Aquí tenemos 45 minutos, 45 minutos y una hora. Ahora, el add time per week, el tiempo adherido por semana, cuando es weekly, no lo vamos a adherir. Porque cuando es weekly, tú mantienes al cliente. Ahora, déjame decirte una cosa. Tú quieres clientes que sean semanales. Que cada semana la limpieza. Esa es una manera de darle el descuento. Tú puedes decir, yo le puedo daré aquí media hora y se la descuento al final como un discount. It's up to you. Pero yo no me metería en eso todavía. Después les voy a enseñar maneras prácticas de hacerlo. Ahora vamos al total de horas. Tenemos 45 y 45 horas y media. Más una hora, tenemos dos horas y media. Si nosotros ponemos el average, normalmente habíamos dicho desde 30 o 25 hasta 45 dólares por hora. Vámonos, redondeando, vámonos hasta casi hasta arriba. 45 dólares por hora. Lo que vamos a hacer entonces, multiplicamos. Simplemente 45 dólares por hora, por dos horas y media. Vamos a tener un estimado de 112 con 50 centavos. 112 con 50 centavos por... Honestamente, esta calculación ha sido preparada normalmente por apartamentos. La mayoría de estos precios son apartamentos. Pero cuidado, de 0 a 1,000 pies cuadrados puede ser una casa pequeña también de dos baños, de dos recámaras, un baño, o un apartamento de dos, o hasta de tres recámaras, un baño, casas comprimidas. Pero obviamente, 112 con 50, ustedes vieron que el tiempo estimado que se va a cobrar son dos horas y media. Si sabes trabajar y tienes experiencia, puedes acomodarlo de una manera que te rinda y lo puedas lograr así. Sí se puede. Sí se puede. Los negativos no pueden. I'm sorry por ustedes, negativos, pero ustedes no pueden. Los positivos sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa? No solo eso. Ahora vamos a un ejemplo de 0 a 1,000. Me cambio por este lado para hacerla más fácil. Ok. Si tenemos de 0 a 1,000 y tenemos dos baños y es cada dos semanas, vamos a adherir 45 minutos por dos. Es igual a una hora y media. Vamos a adherir los 45 minutos de la kitchen. Por lo regular, nadie tiene dos kitchens. Si la persona, el cliente te dice, tengo tres kitchens, entonces le multiplicas por 3, 45, que viene siendo dos horas y 15 minutos. Pero por lo regular, todos tienen una kitchen, nada más una cocina. So, el 0 a 1,000, aquí dice que también tenemos una hora. Aquí es donde entra el add time per week. Lo que pasa en el add time per week. Ustedes van a en el PDF, van a hacerlo down, lo pueden bajarlo. Se los coloreé de esa manera. No hay fallas. Ok. So, de esta manera, ¿qué pasa? Ustedes van a bajar el PDF y dicen, ok, add time per week. Van a bajar y dicen, ok, so, si es cada dos semanas, le van a adherir media hora. Si es cada mes, cada four weeks, le van a adherir una hora. No se vayan muy crazy con eso. Una hora, media hora. So, quiere decir que si tenemos cada dos semanas, le vamos a adherir una media hora porque se extendió cada dos semanas. Ok. So, ahora tenemos el total de horas. So, eso significa que tenemos hora y media. Y media son dos horas. Tres horas, cuarenta y cinco. Tres horas, cuarenta y cinco por cuarenta y cinco. Y vamos, oh, acá lo tengo, acá lo tengo. No quiero fallas que después me critiquen. Sergio, no te salió bien la matemática. Ok, so, tenemos cuarenta y cinco dólares por tres puntos setenta y cinco. Nos sale ciento sesenta, ciento sesenta y ocho con setenta y cinco. Ciento sesenta y ocho con setenta y cinco. Esa es una manera de también saber cobrar. Entonces, ya vieron de cero a mil, aumentamos los baños, aumentamos la frecuencia, aumentamos el ATPW, aumentamos el total hours, el cost per hour sigue igual y le damos el costo final. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un servicio que va a ser, pongámoslo de esta manera, ok, pongámoslo que fue, es una casa grande de mil, pongámosle de dos mil, de mil, de mil quinientos a dos mil, a dos mil pies cuadrados. Eso significa que va a tener en average dos baños, mínimo, y lo quieren cada mes, ok, cada cuatro semanas. Entonces, adherimos los dos baños, igual, si es una hora y media, en los minutos por kitchen, adherimos los cuarenta y cinco. Cada quinientos pies es igual a media hora. Eso significa que no nos vamos a mil quinientos, vamos a dos mil. Eso significa que tenemos dos horas. Se duplicó dos horas. A time per week. En vez de media, vieron, semanal cero, quincenal, media hora. Nos vamos a ir a mensual una hora. Ahora, el total hour, tenemos hora y media, hora y media, dos horas y quince, cuatro horas y quince, cinco horas y quince. Y lo multiplicamos por cuarenta y cinco. Tenemos, para que no haya fallas, cinco punto veinticinco por cuarenta y cinco, doscientos treinta y seis con veinticinco. Ahora, ya vieron que fácil, hasta un niño de kinder lo puede hacer. Ya no se preocupen, esto va a ser facilísimo. Ok, eso nos vamos, ya vieron, ahí esa es una manera muy fácil de lograrlo. Ahora, mi consejo es, no le digan al cliente, te voy a cobrar ciento doce con setenta y cinco centavos, ciento doce con dieciocho centavos. No, si es ciento doce con cincuenta, sabes que yo te cobro ciento, ciento quince. Ciento sesenta y ocho con setenta y cinco, o bien ciento sesenta y cinco o ciento setenta. Si es dos treinta y seis con veinticinco, o bien doscientos treinta y cinco o doscientos cuarenta. Ok, un estimado. So, como bien les dije, esto va a ser lo que va a cambiar las cosas de aquí en adelante. Con esta información, ustedes van a poder avanzar, crecer y que no se sigan preocupando por pequeñas cosas como eso. Antes de terminar el video, como ya lo saben, vamos a los comentarios y agradecer. Porque como a ustedes les he dicho siempre, yo estoy al tanto de todos los comentarios. Les agradezco. Miren, a Adrián Bautista, gracias. Comentó, gracias por tu ayuda. Muchas gracias a ti, Adrián, por seguirnos, por suscribirte a nuestro canal y estar ahí al pie. Yo sé que has estado comentando en videos, no solo en este, sino en pasados. Te agradezco que sigas al pie y espero que te sirva de mucho la información que estamos dando. Espero en algún día poderte conocer y que le eches ganas que me pueda decir lo que te ha funcionado nuestra, obviamente, toda nuestra información. También tenemos nuevos subscribers. Isabel, me hago mucho gusto que tengas esas pláticas y veo que la mayoría de nosotros no sabemos bien cómo llevar esto a la limpieza. Pues, te puedes ser nuestro líder en tu club, en tu club. Sí, Isabel, sabes que lo vamos a hacer, vamos a lanzarnos y pese a quien le pese, vamos a tomar liderazgo en la limpieza. Yo sé que hay mucha gente metida en esto, pero sabes que todos hacen lo suyo. Nosotros vamos a hacer lo nuestro y vamos a cambiar. Nuestra meta es cambiar la manera en que se ha venido a estar haciendo. Y va a haber cosas que vamos a tener, cosas que no nos gusten a veces, pero vamos a cambiar el rumbo de esto. También tuve un comentario. ¿Dónde estás? Aquí estás. Desde España. Juan Franco comentó, gracias Sergio, desde España. Para que vean, también tenemos gente que está, esto es en todo el mundo, España, Canadá, Inglaterra. Hemos recibido de Perú mensajes y digo, wow, entonces esto sí es prácticamente, es mundial. Lo que necesitamos es tomar liderazgo, unirnos y mostrar la fuerza. ¿Por qué? Porque no solo vamos a cambiar pequeñas cosas como puedes decir que estamos unidos. Y es algo que si intentan atacar a uno, atacan a todos. Y unidos somos más fuertes. Ok, no lo olviden. Vamos revolucionando el mercado de la limpieza. O sea, la manera que lo vamos a hacer es unidos. Tenemos que unirnos para poder vencer, para poder cambiar reglas, para poder cambiar muchas injusticias que hay. Ok, hay muchas injusticias en esto. Y creo que ustedes, uno de los problemas que más se han de tener, y yo lo sé, porque yo pasé por ahí. Inclusivo a veces todavía tengo algunas pequeñas rachas así, pero obviamente lo seguimos cambiando y modificando. Y es el hecho de que cuando creces, no puedes crecer en este mercado mucho porque los obstáculos son muy grandes. Desde cómo contratar, desde que no hay profit, desde que las licencias que WordMess.com, que es que ya me llegó una demanda, que es que no me queda dinero. Yo los entiendo. Escúchenme, yo los entiendo muy bien. Yo sé que cuando ustedes van creciendo y quieren hacerlo, este servicio lo quieren hacer como compañía en grande. Yo sé por lo que ustedes pasan. Sé que ustedes pasan por problemas de que no les queda profit y terminan haciendo subcontratistas y que ustedes contratan a alguien más también. Es muy entendible. Ok, nada malo con eso. Mi punto es, like, si vas a subcontratar trabajo y tú vas creciendo y vas a contratar más gente para que te ayude, obviamente, pues tú sabes que les tienes que pagar, pero normalmente sabemos que tú les pagas al mínimo para vía de que a ti te quede un profit. Yo te entiendo, te entiendo tu punto de vista, pero mi punto es, like, ¿por qué no mejor ayudarte y que cambies las cosas? Si les vas a pagar como independientes a las personas, págales un poquito más o págales como empleado. Si como empleado les pagas el mínimo, wow, al menos le estás pagando el mínimo, pero el empleado está protegido con Wormescom, está protegido con General Liberty, está protegido con BUN, está protegido de alguna manera si algo pasa. Ahora este empleado puede reclamar sus impuestos al final del año, pero piénsalo. Este es mi punto. Entonces, sean conscientes, ustedes contratan, subcontratan el trabajo y le pagan a la otra persona 13 dólares por hora. Y le dicen, no, el mínimo está a 11, te voy a pagar a 13, conmigo vas a venir y te voy a pagar a 13. Le pagas en cash, ok, nada malo hasta cierto punto, sabemos que no tendría que ser así, pero le pagas en cash, todos lo hacemos en algún momento, todos pasamos por ahí, no estás solo. Ok, pero el punto, Slay, tienes que entender que esa es una de las razones por las cuales no creces. Esa es una de las razones por las cuales no vas a avanzar rápido, ni te vas a quedar estancado. Porque va a llegar el momento de que va a ser problema tras problema, que vas a decidir mejor salirte de ahí o quedarte tú haciéndolo solo, porque es mejor así, solo que mal acompañado. No, no lo es, no lo es, no está solo, vemos muchos allá afuera, este mercado es muy grande, somos, podemos decir que a nivel mundial, podemos decir que somos cientos de miles de personas las que hacemos este servicio. So, conectémonos todos juntos, unamos fuerzas y cambiemos el rumbo de lo que es el servicio de limpieza. Cuídense mucho, hasta la próxima. Bye, bye.